Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Nunca antes en tan poco tiempo quedamos en nuestra plata. El fútbol tiene una deuda que hay que saldar pronto. El tenis y el ciclismo en un solo mes tocaron el cielo. El fútbol no ha ganado nada desde hace 18 años. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Llegó el momento. Ganar partidos, todos ganan partidos. Necesitamos títulos y para eso el futbolista y su entorno deben entender que con solo talento no alcanza. La verdadera mentalidad ganadora y el carácter tienen que hacer parte del proyecto ganador que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Necesitamos un título, ¿no? Y lo necesitamos ya. El tiempo del título es ya. Le voy a pedir un favor a Aguillo, como estamos pendientes de Inglaterra, si hay alguna noticia, porque noticia va a haber. El cierre de pases en Inglaterra es a las 11 de la mañana hora de Colombia. Estamos en la hora cero, en la hora de nona. Hay muchas cosas pendientes. Pogba, Eriksen, Saha, Coutinho, Dybala, Loschelso. ¿Saben por qué es importante esto? Porque de carambola podría resolver la situación de James. Aunque sigo creyendo que lo de James está mucho más cerca del Nápoles que antes. Hasta el 15 de agosto se han dado plazo. Los presidentes, el 15 de agosto, volverán a hablar. Incluso hay una posibilidad que dé 32 o 35 ahora en Nápoles y el resto del año entrante, pero después del 15. Hay que esperar el cierre de la Premier para saber si Eriksen va al United para liberar a Pogba. Si Pogba se queda. Acaba de salir en Nass. Claro que esa es una que vengo yendo desde hace rato, ¿no? Que Cristiano dijo que si Dybala se va, entonces que contraten a James. Leí temprano, Cristiano recomienda Icardi. Según todo el mundo, todo el mundo es recomendado por Cristiano. Y a la hora de la verdad, nada. Lo de Dybala parece haberse caído. El que está más cerca del Tottenham es Loschelso. Entonces le pediría el favor, Guillo, que si hay alguna novedad, inmediatamente interrumpa, por favor, ya. Usted que está ahí pendiente de eso. Vale la pena recordar que Liga Premier comienza mañana, que Liga de Francia comienza mañana, que Liga de Portugal comienza mañana, pero el cierre de Italia es 25 de agosto, el cierre de Inglaterra es hoy, el cierre de Francia, con todo y que comience mañana, será 2 de septiembre, y que con todo y que comience mañana Portugal, el cierre será el 22 de septiembre. O sea que todavía hay plazo. Pero igual, por favor, si hay alguna novedad, interrúmpame. Y quiero tocar el tema de James mañana espacio, ¿sabe por qué? Porque estuve leyendo detenidamente lo que escribió el campeón del mundo, Balón de Oro, Lothar Matheus, para As. James no tiene sitio en la mayoría de onces europeos, dice Mateus, y asegura, o Mateus para otros, y asegura que es que ya no hay número 10 en los equipos importantes del mundo. Eso puede ser cierto, pero ¿y quién ha dicho que James es 10? Por eso quiero hablar del tema. Y vamos a suponer que, que lo fuera. Se tiene que acomodar, como Osil se acomoda, ¿verdad? Como Quintero se acomoda, y como se han acomodado muchos otros jugadores que tienen esas características del antiguo 10. Y también quiero hablar de los folclóricos consejos que le dan a algunos exfutbolistas a Ames, que en vez de ayudarle, lo mantienen en una nube. De ese tema quiero hablar espacio mañana, porque hoy todavía tengo algunos temitas pendientes. Temitas pendientes como el arreglo que hizo el señor Tams con Santa Fe. ¿Lo conoce, Bochita? Quillo, ¿ya hablaron de ese tema ustedes? Exactamente, así con cifras no. Bueno, el arreglo es el siguiente. Santa Fe y Tams, primero debo decir que afortunadamente no apareció el tal Pascual, que Méndez se mantuvo en eso de hablar con el técnico, y habló con el técnico. Y han llegado a un acuerdo. Santa Fe va a pagar una indemnización de 75 días, es decir, dos meses y medio. Lo que resta de este mes y dos más. Pero no se van a pagar todos de un solo tiro. O sea, la indemnización de 75 días no será plata en mano y marmaja al bolsillo. No. Cobrará este mes el día que le paguen a los demás. Cobrará septiembre y octubre el día que cobren los demás. A ese arreglo se ha llegado con el susodicho personal. Mal que bien, es un buen arreglo para Santa Fe. Y el otro se llevó una plata sin trabajar, dos meses y medio. Bueno, sin trabajar, podría perfectamente decir que mientras estuvo en Bogotá. Pero bueno, caso cerrado. Sin contar con la doctora Polo. Dos. Bocha Guillermo. Harold Rivera. Es técnico de Santa Fe hasta el 31 de este, hasta el 31 de diciembre de este año. Sea cual fuere el resultado. Hoy, jueves 8 de agosto, les manifiesto que cualquiera sea el resultado, Harold Rivera será técnico de Santa Fe hasta el 31 de diciembre. ¿Me entendieron el mensaje o no? Yo creo que sí. Santa Fe ya tiene arreglado el técnico. Y cualquiera que fuere el resultado de Rivera, el nuevo técnico llegará el primero de enero. Eso a hoy, jueves 8 de agosto, corroborado con las fuentes del caso. Temprano, he verificado el arreglo de Kams y el arreglo de Rivera. Rivera sabe exactamente a qué viene. Va a dar una mano y seguramente muy importante porque es un hombre capaz, pero hasta el 31 de diciembre, porque así se hubiera quedado Kams, Santa Fe tendrá nuevo técnico el primero de enero. Otra cosita antes de hablar de millonarios. Alguien del fútbol muy importante me preguntó ayer y como era festivo no lo toqué temprano. qué opinaba de las rotaciones a raíz de nacional y básicamente del profesor Osorio. Y le contesté lo que siempre he creído de las rotaciones y creeré a no ser que me demuestren lo contrario. Rotar por filosofía o costumbre no es bueno. Rotar por múltiples competencias o factores tácticos, físicos o disciplinarios es válido. Que tengo tres torneos que juego la Copa Libertadores o la Sudamericana, la Copa Águila y la Liga para hablar del fútbol colombiano, pues vaya y venga, se acepta. Porque como a los futbolistas los acostumbraron a eso. En cambio, los ciclistas corren la clásica a Guatavita, la clásica a Zipaquirá, la Vuelta a Colombia, el clásico RCN, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la París-Niza, la París-Roubaix, la clásica a Santander y vienen a correr y vienen a correr la Vuelta a Nolaima, le meten 200 kilómetros todos los días a las piernas, descansan unas semanas y dele. Y no hay que rotar. Pero en el fútbol nos acostumbraron a rotar desde hace rato. Hay que rotar. Si hay muchas competencias, entonces digamos que dentro de esa costumbre rotar por múltiples competencias, pues es válido. Pero de resto, la rotación es peligrosa porque debilita la confianza, porque no permite estabilizar una idea, porque no permite generar automatismos. Las pequeñas sociedades terminan por no existir, que son la base del fútbol, como la base de la sociedad de la familia, y no permiten que se potencien las fortalezas. Que Osorio lo haga no quiere decir que sea muy bueno. Siendo Osorio una persona muy competente, no quiere decir que todo lo que haga él es la verdad en el fútbol. Hay muchas cosas discutibles y cada uno tiene su opinión y su manera de jugar y su manera de mirar el fútbol. Fran Fabra es una muy buena noticia. Temprano les conté que hoy el diario deportivo Olé le dedica dos páginas. Desde temprano las pueden leer en Vélez Fútbol. Página 8 Efecto lateral Me das cada día más es el titular. Está muy bien en lo físico y también en el juego. ¿Quién tiene que ser el marcador lateral izquierdo titular? Una encuesta. A mí las encuestas me saben, ustedes saben a qué. Porque las encuestas técnicamente no son serias ni ciertas hasta que no se determine que una persona no puede emitir más de un voto. El día que eso se determine empezarían a tener cierta seriedad. Pero ahora cualquiera vota cien mil cinco mil veces. Esos votos por internet pero igual Fabra es mucho más que más. Fabra pide pista y el DT sabe que con él gana calidad otro funcionamiento y un delantero más. A punto de ser papá Fran roba en las encuestas y si mantiene su nivel se quedará con la tres. Acaba de naturalizarse argentino por conveniencia. Sí, sí, sí. Seguramente quiere mucho ese país pero a él lo que le interesa es el cupo de extranjeros. Y se demuestra fácil la mujer de Fran está en Colombia. Nacerá en nuestro país Derek el primer hijo de ambos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que evidentemente de corazón de alma de gorro y de sombrero Fran y su familia son colombianos y que se adoptó la nacionalidad argentina es por una cuestión protocolaria o de trámite. Si sigue así no hay mejor salida que él dice Alfaro fui el que quiero ser el de antes Fran Fabra en su regreso y aquí están ¿no? Todas las manifestaciones al respecto recuerden que él se rompió los cruzados de la rodilla izquierda el 9 de junio antes del mundial volvió 11 meses después y esto para la selección es un regalo eso sí tiene el bemol él es un gran lateral y como dice Olé un delantero más incluso Alfaro le ha ofrecido ser centrocampista externo estilo cuadrado pero por el otro lado él no ha querido pero esto pero esto que dice esto que quiere decir esto que demuestra que evidentemente sus carencias defensivas se mantienen millonarios empecemos por decir que el resultado de anoche tiene que ver con la historia sí primero hacía dos años por copa el medellín no ganaba en el 17 los dos últimos partidos los perdió y no ganó en el 2018 tres derrotas un empate en los dos últimos años de copa también tiene que ver con la historia porque el 10 desde el 19 de marzo del 2015 cuando millonarios le ganó a Bogotá 2 a 1 de ahí a la fecha con 28 partidos jugados millonarios solamente había perdido tres veces en el 2016 con Tolima en el 2017 con Junior en el 2018 con el Once Caldas en 28 juegos tres derrotas 15 victorias 10 empates millonarios pierde un partido cada año por copa y este era su séptimo partido de este torneo de este del año 2019 dos con Fortaleza dos con Llaneros dos con Tigres todos de la B cinco victorias un empate contra Llaneros era la primera vez que enfrentaba un equipo grande y la verdad yo tengo claro el funcionamiento de millonarios millonarios tiene una idea un modelo marcado que es un modelo de salida por fuera de cambios de orientación de velocidad de juego físico y de apostar y lo está haciendo en el último tramo al ataque estático jugar en campo contrario con la defensa en la mitad de la cancha eso lo puede hacer gracias a la salida de Los Santos eso con De Los Santos era imposible pero eso todavía está en perfeccionamiento y le falta nómina le falta nómina o sea la idea está el modelo está pero le faltan intérpretes millonarios ha contratado seis jugadores contrató a Zapata derecho o izquierdo puede manejar ambos perfiles ayer generó una situación de peligro en el primer tiempo Arango que hizo el gol pero abusa de la individualidad y con él se limita el equipo si juega por el medio porque Arango es de socializar cuando no encuentra con quién individualiza como ayer y no es González Lazo que le permite a millonarios jugar por fuera y enhebrar en el juego aéreo porque es el típico nueve de área Arango no Ortiz el que viene podría ser Moreno un central por izquierda Balanta que podría ayudar en el juego aéreo un defecto serio que tiene Millonarios y el arquero Martínez que creo que atajó ayer por última vez porque Fariñez vuelve Millonarios ayer tuvo altibajos tuvo más bajos que altos afortunadamente uno sabe que el equipo tiene un funcionamiento pero ayer que falló falló la individualidad el regalo de Rambal Jaramillo desordenado Silva la única alternativa de creación Pérez entregando mal y Arango jugándose la de él el típico perreador que llaman los paisas Millonarios ayer no pudo activar bien sus bandas y si estuvo en el campo contrario tiene que trabajar en el campo contrario cuando uno se mete en el campo contrario a ese ataque estático tiene que ser muy activo en la recuperación de la pelota en la misma zona en la que ataca porque la espalda está descubierta y así es que le marcan el gol porque todo nace de un contraataque una falta cobra Ricaurte pegan el palo viene una jugada inmediata y fuera de juego salva al arquero tiro de esquina y cada vez los vacuna como así si a cada vez lo conocían perfectamente y la referencia no fue clara y cada vez la del tribunero no la del populista pedirle perdón a los hinchas de millonarios no más bien celebre con los del medellín porque al fin y al cabo ese es el equipo que le paga a mí no me gustan esos gestos tribuneros primer tiempo fue así medellín comenzó en terreno de millonarios y luego millonarios en terreno del medellín pero el medellín no gana por eso cuando está metido en el campo rival ni millonarios puede tampoco en el campo rival medellín empieza a ganar cuando aprovecha que millonarios juegan el campo contrario cuando se juega ataque estático hay que trabajar mucho los duelos individuales porque terminas en eso no alcanzas a hacer retroceso o se hace mal el repliegue se hace mal porque hay que hacerlo desde la mitad de la cancha siempre con ventaja del rival y con espacio para el rival entonces terminas en duelos hombre contra hombre trampa de fuera de juego o duelos hombre contra hombre ahí hay que resolver siempre a favor del defensor porque si no es gol eso hay que trabajarlo más en los balones detenidos de costado juego aéreo flaco eso se los puede solucionar balanta tienen que volver a los cambios de orientación entiendo que ayer fue más limitado el juego externo porque el punta no enhebra porque arango no es para aprovechar el juego exterior y aparte porque perez entregó casi siempre más la pelota el medellín tuvo muchas opciones para mí el triunfo es justo el empate era demasiado premio para millonarios las que se comió cano ayer pero compensó en ese regalo que le hicieron en síntesis yo a millonarios lo veo con la idea de juego marcada es un equipo que apunta al orden ahora apunta al sofoco la presión el agobio la compresión en campo contrario el ataque estático oposicional pero necesita jugadores yo no creo que con estos seis vaya a tener los refuerzos necesarios para competir con otros que tienen más o sea millonarios tienen más táctica que jugadores a veces la táctica no funciona porque no está la materia prima adecuada y al medellín lo veo activo generoso en el intento también de ataque estático en el campo contrario haciendo desgastes para recuperación pronta buen nivel de ricaurte tiene que seguramente trabajar más los espacios entre línea y línea pero también es cierto que el técnico acaba de llegar partido de copa con las nóminas titulares que eso además es un premio bueno no un premio es justicia para con el patrocinador porque siempre la copa la juegan con lo que sobra y no es justo planeta fútbol presentó a carlos antonio vélez en palabras mayores que eso no un premio no un premio no un premio no un premio de mi